Ser Podcast Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte a PlaySegunda ¡Empezamos! Comienza en cadenaser.com PlaySegunda Con Oscar Ejido ¡Churi gol, churi gol, churi gol, churi gol, churi gol, churi gol de TACO! Hablamos de segunda con un equipo de primera PlaySegunda Ya estamos aquí, bienvenidos al episodio 292 de PlaySegunda y bienvenidos a la jornada 23 en segunda división Hemos tenido que esperar dos semanas para tener de nuevo fútbol de segunda y aquí estamos Este parón por la Copa se puede decir que ha sido como una mini pretemporada para todos los equipos, menos para el Girona y para el Sporting de Gijón que han jugado octavos de Copa aunque han caído los dos contra equipos de primera Rayo y Cádiz respectivamente Algunos han jugado hasta partidos amistosos en estos 15 días para no perder la forma porque si le sumamos a esto el parón de Navidad en el último mes solo hemos tenido dos jornadas de Liga así que vamos a ver cómo viene esta jornada porque con tanta inactividad puede haber muchas sorpresas incluso puede haber cambio de líder porque el Almería ha dilapidado en mes y medio la ventaja que tenía sobre el tercer clasificado se puede decir que el colchón que tenía ahora es ya tan solo una colchoneta ¿Habrá cambio de líder? Pues no lo sé pero si lo hay lo vamos a contar aquí Play Segunda donde todos los jueves en Ser Podcast hablamos de Segunda con un equipo de primera Con Chume y Rodríguez a los mandos arranca Play Segunda A casa volvemos O sea, a la antena de la cadena Ser porque su director de Play Segunda José Antonio Duro, muy buenas Hola, Óscar Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Claro, que haya dos semanas sin fútbol significa que hay dos semanas sin Play Segunda también y esto se echa de menos Se nos hace raro, en cualquier caso hay que decir que la semana que viene hay una semana un poco extraña porque no hay partidos ni de Champions ni de Primera pero sí hay Segunda División así que es un fin de semana de los que a mí me gusta mucho porque se siguen los partidos, se siguen de verdad y además, yo que tengo cierta curiosidad en la categoría y por eso ocupo este puesto pues los sigo todos con cierta ansiedad voy a decir así que esperamos la semana que viene La Segunda División nunca para La próxima semana abrimos debate otra vez si quieres ¿Tiene que parar la segunda cada vez que haya partidos de selecciones? Bueno, esta vez ni con partidos de selección española que ya está clasificada para el Mundial y que no tiene cita la próxima semana o sea, podría haber habido jornadas Es un debate viejuno, es un debate viejuno porque siempre defiendo que esta segunda división esta categoría es particular precisamente por sus particularidades y sus particularidades son no parar y jugar 42 jornadas y luego un playoff Yo le ponía más jornadas todavía Bueno, para los que tienen jugadores en la Copa de África pues ni tan mal que haya una jornada en la que no se juegue y que al menos no pierdan a jugadores en esa jornada Caso del Almería, por ejemplo desde que no está Umar Sadik está atravesando una racha bastante mala con lo que venía de antes porque es que hace ya dos meses que veníamos diciendo que el Almería subía a primera de calle y ojito como he dicho al principio este fin de semana el Almería puede perder incluso el liderato de la segunda división pero la noticia vamos a buscarla esta semana duro no en segunda división pero sí en un equipo que ha estado mucho tiempo en segunda división y que ha estado en primera y es una mala noticia porque Paco Hernández el Extremadura desaparece muy buenas o muy malas Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas Pues la noticia de la semana ya cada vez es menos noticia y es la situación complicada del Extremadura que ha llegado a su límite que esta semana la jueza que lleva su caso ordenó la disolución del club un equipo de primera federación que hasta no hace mucho pasó por la categoría de plata del fútbol español y que lleva arrastrando problemas económicos desde el inicio de la temporada incluso ya desde la temporada anterior Extremadura solo contaba con dos jugadores del primer equipo porque el resto se habían acogido al acuerdo del club de poder dejar el equipo en el mercado de invierno y ahora la duda es si esa disolución del conjunto extremeño llegará antes o después del último partido de la primera vuelta ante el filial del Athletic de Bilbao cuando se confirme que el Extremadura deja la competición la misma pues tendrá una resolución parecida a la segunda división cuando el Reus desapareció también hace unos años es decir que todos los equipos en la segunda vuelta sumarán tres puntos en ese partido que teóricamente tendrían que jugar contra el Extremadura y uno descansará por jornada el Extremadura descenderá y se le darán todos los partidos por perdidos y se le quitan además todos los puntos pues mala noticia para el fútbol un histórico como el Extremadura que ha estado en primera división que ha jugado ahí el mono Montoya jugó Kiko Narváez ha jugado en el Extremadura bueno pues un histórico que se nos va sí que es verdad que son refundaciones y que el fútbol extremeño particularmente es bastante farragoso en este tipo de aspectos con el Badajoz menos pero con el Mérida con Extremadura pero sí que es verdad que da mucha pena a mí me da pena porque hace cuatro o cinco años el año que sube el Extremadura es una división estuve yo allí en una primera eliminatoria de playoff de ascenso en un Extremadura deportivo Fabril el filial del Depor y yo me di cuenta era mi primera vez en Almendralejo que aquello era ambiente de fútbol de verdad y que era una pasada así que me da mucha pena que una localidad tan futbolera porque es pequeña además como Almendraleja vuelva a perder un equipo de fútbol veremos si hay más ganas y veremos sobre todo si hay dinero para sacar otro equipo adelante bueno pues un fuerte abrazo a todo Almendralejo a todos los aficionados de la Extremadura y nuestro compañero Paco Galeano que se queda ahora mismo sin equipo es muy duro perder la categoría es muy difícil cuando bajas y pierdes la segunda volver cuesta muchísimo por eso nadie quiere perder la categoría y por eso los que están abajo van a luchar como es el caso por ejemplo duro del Alcorcón desde luego la operación deportiva Alcorcón que es un caso particular porque hay que recordar que está colista a 15 puntos 15 de la salvación y está a 15 puntos de Leganes y del Club Deportivo Mirandés precisamente este fin de semana el domingo a partir de las 9 nos brinda voy a decir un duelo directo pero claro hay 15 puntos de por medio en Santo Domingo entre el Alcorcón y el Club Deportivo Mirandés así que el Alcorcón que se está intentando reforzar y es uno de los equipos cuatro que más fichajes ha hecho en este mercado invernal hoy en Play Segunda vamos a hablar con uno de ellos si te parece Ejido ya vamos a hablar también de la racha del Almería la mala racha yo te voy a destacar hoy la buena racha del Real Valladolid que está segundo que se cuela en ascenso directo que lleva 15 de los últimos 18 21 de los últimos 27 y en fin el equipo de Pacheta que sale adelante y luego de la semana una de las noticias también en Madrid que más ha llamado la atención y es la expulsión de una de las peñas digamos ultras de la grada de animación del estadio del Club de Fútbol Fuenlabrada hay en los últimos partidos del Fuenlabrada como local ciertos incidentes ciertos comportamientos de esa gran animación que han hecho que el club devuelva el dinero a esos abonados a esa peña y en fin que los eche del estadio que quizá es algo que muchos clubes en España deberían hacer de alguna forma parecida y quizá esta sea después de lo que ha hecho en el derbi sevillano una semana para decir y para hacer precisamente esto que ha hecho el Fuenlabrada pues sí la gente que no va a divertirse a los campos que va a malmeter a insultar y a liarla no la creemos en los campos de fútbol y mucho menos en segunda división si queremos en segunda al Fuenlabrada y al Mirandés que es el que marca la zona de la salvación a la Morevieta a la Real Sostadapé y al Alcorcón que como dice Duro está a 15 puntos de la salvación está muy 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 lejos pero con toda la segunda vuelta por delante y ha hecho una apuesta muy grande una apuesta muy fuerte porque ha hecho cuatro fichajes en esta última semana para intentar salvar la categoría y uno de esos fichajes del Alcorcón va a estar ahora en play segunda así que nos vamos a Santo Domingo El Alcorcón ha fichado esta semana hasta a cuatro jugadores Borja Valle Iván Calero José Ángel Jugarado y Joel Valencia a tres de ellos los tres primeros le presentaron el pasado miércoles de una sola atacada y uno de ellos está hoy en play segunda Borja Valle muy buenas hola muy buenas ¿Qué tal los primeros días en Santo Domingo? Pues la verdad que muy bien la verdad que solo puedo decir palabras buenas de agradecimiento y muy feliz de estar aquí ¿Y cómo están los ánimos de ese vestuario? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te han dicho los compañeros? Porque este es un equipo que este año está muy falto de alegrías Bueno pues te puedes imaginar es verdad que es un año muy difícil y muy complicado en el que pues mantener la alegría dentro de un vestuario y levantarte por las mañanas con ilusión pues bueno pues es muy difícil al final es nuestra vida y cada día y cada segundo estamos pensando en ello y cuando las cosas no salen como quieren pues bueno pues es complicado es verdad que aún así hay muy buen vestuario hay muy buena gente la gente nos ha recibido con los brazos abiertos y bueno pues dentro de lo que cabe positivismo positivismo porque queda tiempo realistas de que el objetivo es muy complicado y por lo tanto mucho que ganar Te iba a preguntar que con qué motivación vienes tú pero vamos por lo que veo muy positivo y algo que tienes que contagiar también al resto Sí y bueno uno de los aspectos positivos yo creo que que de los fichajes que venimos ahora pues es venir con la cabeza limpia ¿no? Al final nosotros no hemos vivido esta primera vuelta tan dura como la que han vivido mis compañeros y hemos estado ajeno a todo esto nosotros venimos con otras dinámicas y con otra con otra mentalidad pero para mí privilegio privilegio absoluto por vivir lo que vivo por formar parte de este grupo de esta categoría y muy feliz a medida de lo que pueda ayudar e intentar por lo menos competir hasta el último día ¿Conocías ya a Fan Fernández? ¿Habías estado con él o es tu primer contacto? No, la verdad es que es mi primer contacto con él no habíamos coincidido en ningún club en ningún equipo en contra sí pero bueno no lo conocía personalmente y bueno a día de hoy muy contento ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué te ha pedido? Porque tú eres un tío que tienes llegada que tienes gol y que además tienes pase llegando por banda Bueno, pues un poco eso lo que tú dices al final es un equipo que está falto de gol que está falto de ocasiones y al final pues bueno pues es imposible traer alegría tanto dentro del vestuario como dentro del campo y al final pues bueno pues que despliegues tu fútbol que por algo estás en el fútbol profesional Tú vienes de jugar ahora del Corfacan de Miratos Árabes Unidos aquello es muy distinto es muy diferente el fútbol de allí al de España Sí, sí, sí no tiene nada que ver te diría que tanto como la cultura bueno son países totalmente diferentes culturas diferentes y la mentalidad allí no es un objetivo prioritario el fútbol en sus vidas es más bien una especie de hobby o algo que les hace que les hace feliz por lo tanto es difícil buscar una cierta profesionalidad o una cierta intensidad al final ellos compiten porque les gusta y no porque lo necesitan o su trabajo entonces es muy diferente Ahora que sea lo de cultura de cultura serán más parecidos a Arabia Saudí donde hemos visto este fin de semana la Supercopa de España por ejemplo Sí, bueno es verdad que son un poquito más abiertos está bueno Dubái es hay gente de todo de todo el mundo está más internacionalizado y es diferente pero aún así bueno es una cultura bastante más extrema que la que tenemos nosotros desde luego Borja Valle había fichado por el Alcorcón pensaba que había estado ahí en Ponferrada esperando equipo todo este tiempo Borja te voy a hacer la pregunta yo creo que se hace cualquier aficionado al fútbol de todos los equipos que has pasado y evidentemente también de la agrupación deportiva Alcorcón ¿a qué nivel has estado jugando en este tiempo? ¿estás a tu máximo nivel? ¿tú te encuentras bien? Sí, sí, sí yo me encuentro yo me encuentro al 100% como te digo yo estoy listo estoy preparado obviamente no es lo mismo competir en esta liga que competir en Emiratos Árabes pero yo me encuentro al 100% con la misma visión con las mismas ganas y con la máxima visión de poder conseguir pues bueno la primera victoria de este año y empezar a sumar ya te digo que para mí yo lo siento como un privilegio absoluto el estar aquí agradecidísimo al Alcorcón y ojalá que yo te pueda devolver toda la confianza que han depositado ¿no? ¿y tú que has pasado por todos los lados? por Orense por Oviedo por el Depor estás a 15 puntos está la ocupación deportiva Alcorcón del puesto de salvación precisamente este fin de semana os enfrentáis al Club Deportivo Mirandés que es el equipo que marca esos puestos tú dices que hay que estar al 100% para sacar esto adelante hay que estar al 200% Borja sí por supuesto yo creo que lo más importante a día de hoy en esta situación en la que todos hemos llegado y en este caso yo yo creo que ser realistas ser realistas de la situación que hay y que es muy complicado pero bueno yo creo que al final cuando nombras la palabra fútbol hemos visto barbaridades por lo tanto pues bueno mientras las matemáticas no te lo aseguren hay vida y esperanza pasa por este fin de semana que al final pues es un partido clave en el que si pierdes pues bueno pues se te pone casi imposible conseguirlo pero bueno hasta que no tengamos ninguna oportunidad si las matemáticas nos echen fuera vamos a estar al 100% intentar pues bueno conseguirlo Borja tú que conoces bien la segunda división ¿qué hace falta ahora para salir de ahí? ¿más corazón o más cabeza? Bueno yo creo que de todo un poco yo soy una persona bastante pasional pero bueno la cabeza también es importante como hemos hablado al principio de la entrevista el estar limpios en el que al final en el fútbol y en todos los partidos hay momentos más complicados si vas ganando y te meten un gol y estás bien y te crean dos o tres ocasiones pues no venirte abajo confiar en lo mismo confiar en el grupo ser sinceros al final saber que los 11 que están en el campo saben lo que tienen que hacer y van a muerte con ese plan y los restantes pues lo mismo creo que el compromiso de todos y la sinceridad para mí en este sentido es lo más importante bueno hay otros aspectos como que entre entre la pelota o no pero ya depende del pie de cada uno para mí la cabeza y el corazón imprescindibles ¿Conoces el lema del Alcorcón? Sí, hasta el último minuto Hasta el último minuto del último partido y que hayan hecho cuatro fichajes de una atacada demuestra que este Alcorcón no tira la toalla y que a pesar de estar lejos va a luchar y va a pelear Pues sí yo creo desde la distancia he vivido el Alcorcón siempre que he estado en otros equipos y me da la sensación que al final ese es el lema que tienen y lo interiorizan siente un privilegio muy grande el Alcorcón por estar donde están es un trabajo muy duro estar en el fútbol profesional durante tanto tiempo cuesta mucho y lo vivimos cada año lo que cuesta un ascenso lo que duele un descenso es muy difícil y yo creo que todo lo que les ha llevado a estar durante tanto tiempo en el fútbol profesional pues es ese sentimiento bueno, nosotros las personas que acabamos de llegar impregnarlo bien metérnoslo bien e intentar pues defenderlo al máximo que podamos Y la última, Borja vamos a ser positivos ¿Te imaginas que en la Alcorcón se salva? que le sacáis de abajo ¿Qué harías? ¿Prometes algo? ¿Eres capaz de que se te vaya la cabeza por algún lado? Bueno, no sé yo haría lo que fuese desde luego desde luego no sé en su día te tatúas hasta el último minuto del último partido se hace falta No, eso no eso no pero bueno en Oviedo vi una especie de concierto en el ascenso no tendría problema ninguno montar una banda aquí y dar un concierto medio al Alcorcón feliz y contento de celebrar algo tan bonito Julio ojalá pues esto queda grabado yo tomo nota si el Alcorcón se salva Borja Valle monta un concierto en Santo Domingo y hay que invitar a toda la ciudad y allí va a estar por supuesto Play Segunda pues Borja que muchas gracias que se nota el positivismo que tienes y las ganas que eso le hace falta al Alcorcón pasaría ahí abajo porque lleva un año muy complicado así que nada que muchísima suerte porque lo siento mucho pero la vais a necesitar sí desde luego muchas gracias a vosotros Borja un abrazo y un abrazo grande Pues ya hemos hablado de la parte de abajo de la tabla con ese partido que va a enfrentar al Alcorcón ante el club deportivo virandés el próximo fin de semana domingo 9 de la noche en Santo Domingo vamos a hablar ahora un poquito más de la parte de arriba lo vamos a hacer como siempre en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Arit López Garay muy buenas Hola buenas tardes dos semanas de parón dos semanas sin liga apenas dos jornadas en el último mes que se han jugado con tanta inactividad yo no sé si este fin de puede haber alguna sorpresa que alguno le den un pescozón Sí pues la verdad que sí que este medio parón que ha habido pues bueno la Supercopa y la Copa en fin de semana más toda la situación del COVID y las bajas de los equipos pues sí parece que está empezando a hacer media en algunos equipos algunos más que otros obviamente y este fin de semana es importante para bueno para dejar prácticamente el mes de enero finiquitado y empezaría a pensar en febrero Bueno mira una jornada en enero solo y no para todos porque la Almería y el Lugo por los casos de COVID no la jugaron ese día 2 de enero la han jugado este pasado miércoles y esa esa inactividad o ese relajamiento ha hecho que la Almería siga sumando partidos sin ganar y ya son creo que son cuatro ya Sí lo que parecía no hace tanto imposible que Almería entrar en una pequeña crisis de resultados pues ya está aquí ayer no pudo con el Lugo en un primer tiempo sobre todo que el penal hizo mucho las áreas y sobre todo las decisiones del VAR pues yo creo que no le no le vinieron bien y yo creo que mentalmente el equipo lo notó y a pesar de que al final consiguió acercarse al marcador no fue capaz de puntuar en el anso carro y bueno ajusta todo se le pegan muy por detrás muy cerca tanto en este caso Valladolid y Eibar y en cambio el Lugo pues mete nueve puntos al defenso que es una distancia muy muy grande viendo lo que les cuesta ganar a los de abajo ¿no? ¿Y esto qué le pasa a la Almería? ¿Es la crisis esa que todos los de arriba atraviesan en algún momento de la temporada? ¿O es la falta de gol? Porque sin Juan Villar con Rodrigo Sousa también tocado y sin Humar Sadik con Nigeria en la Copa de África le falta gol al equipo de Rubi Sí, yo creo que se le ha juntado todo se le ha juntado en el primer momento las bajas de sus hombres determinantes de cara al gol un montón de bajas con el COVID todo, todo y al final ese factor tan determinante que él tenía en Sadik o en Sousa o incluso en Juan Villar pues no tenerlos obviamente los nota ¿no? Al final los jugadores que normalmente desnivelan el partido o te hacen ganar partidos cuando no los tienes pues a pesar de que tiene una plantilla muy amplia y con mucho nivel lo nota y sobremanera lo está notando Bueno, lo decías tú ahora en la primera pregunta que te he hecho es que hace un mes mes y medio dos meses y hubiéramos firmado sin ninguna duda que la Almería estaba ya en primera división y este próximo lunes si no gana su partido ante el Eibar no solo puede perder el liderato sino que va a tener los mismos puntos que el Eibar y que el Valladolid Sí, pues eso es lo que tiene esta segunda división que una marcha inmaculada y parecía que militar como se suele decir se ha visto truncada en cosa de menos de un mes y que ahora mismo recibe el lunes a Leibar en el juego mediterráneos con un partido muy importante porque de no sacarlo adelante Leibar como dices tú le alcanzaría en puntuación y se pondría por delante que hace no tanto era algo impensable Pues va a ser un partidazo Ese Almería-Eibar con el liderato en juego dos de los equipos más fuertes de la categoría y encima con la primera posición que da ascenso directo a primera en la leche Sí, yo creo que es un partido para marcarlo con una X de los partidos grandes importantes de la jornada Y no sacan atrás los otros porque el segundo que es el Valladolid visita un histórico como el Zaragoza que en la Romareda la verdad es que este año no está muy bien aunque el Zaragoza hace tiempo que no está bien en la segunda división y luego tenemos un Tenerife-Oviedo con el Tenerife que es cuarto y con el Oviedo todavía intentando engancharse a sus puestos de playoff Tenemos tres partidos de los de escribirlos con mayúsculas Sí, son partidos importantes porque pueden marcar un poco el devenir de la parte alta Sí que siempre hablamos que esta segunda división es larga pero bueno cuando ya empiezas a descontar partidos ya hay partidos de este calado de esta importancia en el que hay muchos puntos o puntos que ya no vuelven y sobre todo contra rivales directos pues vamos a ver la respuesta del Valladolid en una Romareda que yo creo que estará nerviosa y tensa por los autocontentimientos que están viviendo ¿Cómo reacciona el Oviedo a la visita siempre complicado a la isla y luego obviamente vamos a ver el partido sobre todo ese el Almería-Ibar de poder a poder Y bueno vengo de hablar con Borja Valle uno de los nueve últimos fichajes del Alcorcón Claro yo se lo he preguntado a él y él tiene que vender positivismo y cuando le dices ¿hay tiempo? Pues sí, hay tiempo queda mucho queda toda la segunda vuelta es muy larga pero como decía Duro ahora son 15 puntos respecto al Mirandés todo pasa por ganar al Mirandés este fin de semana porque aunque te pongas a 12 y estés muy lejos es al que tienes que ganar ahora mismo para seguir pensando partido a partido Sí, así es yo creo que la misión es muy muy complicada por no decirte casi imposible el Alcorcón se ha movido en este mercado invernal ha dado salida y ha incorporado futbolistas entre ellos a Borja Valle pues un jugador que puede ayudarles mucho en la finalización de las jugadas sobre todo y todo pasa como bien dices por ganar al Mirandés este fin de semana en Santo Domingo todo lo que no sea ganar al Mirandés y quedarse a esa misma distancia que serían 15 puntos o más sería prácticamente no te voy a decir desde ya decir adiós la categoría pero sería casi bueno pues un milagro poder salvarlo ¿no? en caso de ganar pues bueno se pondría 12 puntos sigue siendo una distancia muy 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 grande pero bueno al final tienes que agarrarte a algo para que estos últimos cuatro meses de competición no se te hagan una pesadilla ¿no? La verdad es que si el Alcorcón gana al Mirandés se puede parafrasear un poco el dicho de mientras hay liga hay esperanza porque bueno tiempo hay y habría empezado a recortar a uno de los que va por delante bueno pues son grandes partidos de este fin de semana de la jornada 24 en esta segunda división que tiene otros dos partidos que nos interesan y es el que tú nos vas a destacar Aris y el que vas a estar tú en la tele también Sí bueno es importante ver un poco también la reacción del Sporting yo creo después de todo esto que ha sucedido después de las navidades con la Copa del Rey en ese Sporting a Morevieta porque la Morevieta también es el que marca los que están por por salvarse en la pelea por el descenso si es capaz de ganar y ajustar la puntuación y bueno yo tengo un partido interesante porque es un Girona Lugo en el que Girona yo creo que es el equipo de los equipos más en forma en este tramo de competición y ver también si realmente el Lugo pues dice definitivamente adiós a mirar para abajo y se coloca en la zona más tranquila Pues es un Girona Lugo que se juega el domingo a las seis y cuarto de la tarde un Girona que está sexto en la tabla es curioso lo del Girona yo vengo de verle el fin de semana contra el Rayo Vallecano en la Copa el Girona no es de los que empiezan bien o fuerte las temporadas es de los que va siempre de menos a más pero nunca defrauda siempre está ahí arriba Sí, ya nos empieza a acostumbrar a grandes remontadas en la segunda parte de la Liga siempre nos ha tenido acostumbrados a entrar en el playoff entrando en los últimos momentos importantes en esta forma muy alto y este año parece que no es una excepción después de un inicio muy complicado y muy turbulento con muchos vaivenes ahora ya está en esa velocidad de crucero en buenas sensaciones en buen tono de juego y aparte con resultados y vamos a ver si es capaz porque bueno ahora hay partidos directos y puede incluso asomarse a esas primeras dos plazas lo que es el fútbol en octubre querían echar a Michel ahora está Michel aprendiendo catalán y con la afición metida en el bolsillo es alucinante la de vuelta queda esto en tan poco tiempo pues Aril López Garay muchas gracias y nada disfrutaremos de la jornada este fin de semana y la contaremos el próximo jueves aquí en el play segunda muchas gracias muchas gracias un placer hasta la próxima semana y vamos ahora con los partidazos y como hemos hablado con López Garay hay partidos de los gordos pero el partido el grande el encuentro con mayúsculas se juega el lunes a las 9 de la noche que yo no sé por qué lo han puesto un lunes a las 9 de la noche yo este partido lo hubiera puesto en prime time el sábado para que todo el mundo lo disfrutara porque es el primero contra el tercero el Almería contra el Eibar con el liderato en juego con el Real Valladolid en Oviedo mirando de reojo que es lo que pasa en ese partido porque si el Eibar gana no solo le empata puntos a la Almería sino que el Valladolid también puede empatar a puntos al equipo de Rubi y es que es la leche esto del fútbol duro porque vamos lo decía ya al principio si antes tenía un colchón en Almería ahora tiene una colchonetilla uno de los partidos no más atractivos de la jornada sino más atractivos de la temporada iría yo este Almería Valladolid quiero yo ver este Almería digamos que está lo vimos ayer en Lugo un poco dubitativo en casa ante un rival de los de arriba de verdad porque tiene que ganar porque hay que recordar que si el Eibar gana este partido del lunes tiene la misma puntuación que el Almería tienen 46 y 43 y en fin es un choque de los de verdad de los destacados y eso de jugarlo el lunes a las 9 se juega además también un Real de Cartagena pues oye yo lo dejaba para el domingo yo lo hubiera puesto hasta el sábado por la noche antes cuando el fútbol era fútbol que me gusta a mí decir se hubiera jugado el domingo a las 12 claro hubiera sido un gran partido para disfrutar la mañana para tomarte algo de desayuno antes de empezar el partido y para comer a las 2 de la tarde cuando acaba el fútbol si es que es a la hora del fútbol de toda la vida yo es que soy de Leganés y he ido a mucha Getafe allí se jugaba siempre a las 12 de la mañana y a las 11 y media ya fuera la primera federación de ahora o la segunda división pero bueno que el Almería lleva 4 partidos sin ganar que este miércoles ha caído derrotado en Lugo eso sí el Barla anuló un gol a Ramasani y otro a Babic y los de Rubik que le sacaban 8 puntos y 12 puntos al Eibar y al Valladolid respectivamente ahora están viendo cómo pueden empatar a puntos cuando acabe esta jornada eso fue en la jornada 17 estamos en la 24 solamente le saca ahora 3 puntos a ambos y mientras encima decíamos antes están sin 9 están sin delantero y Umar Sadik ha marcado con Nigeria en esa victoria 2 a 0 ante Guinea Bissau y en la Almería mientras se encuentra sin Juan Villar sin Rodrigo Sousa lesionados y también sin Umar Sadik y ayer esa derrota en Lugo que le puede hacer perder este lunes el hidrato recupera jugadores Rubi para ese encuentro cómo están los ánimos en Almería Rafa Góngara muy buenas hola buenas tardes Oscar y a toda la familia de Play Segunda en el millón pasó a tener un colchón de puntos con el tercer clasificado a quedarse a tres puntos de distancia del tercero después de perder anoche el partido aplazado ante el Lugo en el ancho carro además el equipo de Rubi lleva dos derrotas en las tres últimas jornadas de liga por lo que está atravesando el famoso bache que le llegan a todos los equipos de la zona alta de la clasificación el fin de semana servirá para saber si Rubi recupera jugadores como Juan Villar olazo para el partidazo del lunes en casa ante Leibar el Almería ha pasado de tener un buen colchón de puntos a tener ahora una colchoneta hinchable de playa que en cualquier momento se las puede llevar el viento que por cierto suele hacer mucho por Almería pues sí sopla el viento y como pierda el Almería vienen las curvas vienen las curvas por los malos vientos desde luego vienen las curvas y los malos vientos allá abajo parecía que el Almería este año iba como un tiro bueno pues aquí está por cierto comentar del partido de ayer ese lugo dos Almería uno he visto un poco de refilón que tampoco me he puesto yo a ver el resumen exactamente las manos tanto de Babich como de Apiá en los goles anulados al conjunto andaluz son manitas no son una cosa insisto cuando el fútbol era fútbol yo creo que alguno de los dos goles hubiera valido sobre todo cuando no había par porque es que me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho Rubi en la rueda de presa después del partido es que cada vez que van al bar cambian la decisión claro es que para eso les llaman es que si la jugada que has pitado o la has pitado correctamente el bar no te llama o como te va a llamar si has acertado el bar te llama cuando creen que has fallado por eso cada vez que van al bar y lo dice Ito en Caruso el otro fin de semana cada vez que van al bar cambian la decisión porque les están llamando para eso para que cambien la decisión porque se han equivocado yo estoy un poco perdido con el tema manos y demás entiendo que como la mayoría de los aficionados pero bueno en fin hay que seguir para adelante por cierto el partido de ayer ojo Cris Ramos es su segunda temporada en el Lugo en segunda división lleva seis goles estamos a mitad de año 22-23 jornadas está haciendo temporadón el delantero gaditano del club deportivo Lugo marcaba el 2-0 Cris Ramos en el 23 en el 4 Manu Barreiro ponían 1-0 y en el 88 Pita en propia puerta hacia ese gol del Almería que claro como no tiene delantero pues se lo marca al contrario en propia puerta porque no tiene al final quien lo remate un Almería que es primero con 46 puntos y tercero con 43 visita el estadio de los Juegos del Mediterráneo el Eibar un Eibar que es uno de los que le puede quitar ese primer puesto al Almería y que además como yo decía antes está mirando de reojo lo que haga el Valladolid ante el Zaragoza ¿cómo está el equipo almero? Borja Rodríguez muy buenas así es el Eibar se miró ayer ya no diría que de reojo sino de ojo el partido entre el Lugo y el Almería la verdad que en la afición del Eibar no había mucha esperanza de que el Lugo al estar decimoquinto clasificado pudiera vencer al Almería aunque estaba obviamente por aquí pues esa esperanza para tener ese plus ¿no? de incluso de emoción de cara al partido del lunes ya que el Eibar pues podría colocarse ¿por qué no? líder por primera vez en la temporada siempre mirando también como comentas al Valladolid en cualquier caso el Eibar fuera de casa es una auténtica incógnita lo mismo te hace dos partidos buenísimos como los que hizo en Canarias frente al Tenerife en Copa y las Palmas en Liga o lo mismo pues hace un partido malo como por ejemplo en Miranda donde se dejó entre comillas empatar a tres cuando iba ganando en fin las remontadas en contra la segunda parte están siendo el handicap del Eibar y es lo que más le está costando el mantener la portería cero y sobre todo fuera de casa baja mucho en las segundas partes en cualquier caso el partido del lunes pues la verdad que se prevé interesantísimo tal y como está la clasificación pues ese partido va a ser muy interesante va a ser el partido el gran partido de este fin de semana es el lunes a las 9 de la noche en el estadio del Mediterráneo y va a estar muy pendiente de lo que pase en ese partido el Real Valladolid de Pacheta que juega el sábado a las 4 de la tarde así que si el Valladolid el sábado a las 4 gana su partido ante el Zaragoza a las 7 de la tarde va a tener los mismos puntos que tiene el Almería el Zaragoza que es decimos esto con 27 el Valladolid que es segundo con 43 visita un Zaragoza que en la Romareda en casa tiene números de descenso solamente ha sumado 12 puntos en casa con 2 victorias es el tercer peor local de la categoría por detrás de la Real Sociedad B y del Alcorcón y solo ha sumado en la Romareda 5 de los últimos 21 puntos además tiene Jim 3 nuevos positivos aunque eso sí recupera a jugadores recupera a Nanomesa a James a Francés y a Iván Azón y además la afición del Zaragoza que ya está harta prepara protestas Juan Carlos Lluvero antes durante y ya veremos después del partido buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes no está el Real Zaragoza ni de lejos en su mejor momento de la temporada son unos datos que son realmente preocupantes para el Real Zaragoza el tercer peor local de la categoría y sumido pues en una crisis de resultados después de encajar tres derrotas consecutivas y de sacar un punto en Ponferrada afrontando este para un liguero a 10 puntos del playoff de la famosa pomada de la que decía Miguel Torrecilla el director deportivo y con solo seis sobre la zona de descenso Juan Ignacio Martínez recupera futbolistas pero también está pendiente de los positivos que han ido cayendo a lo largo de los últimos días eso sí podrá contar con Jaume Grau en principio podrá ser inscrito esta mañana el ex futbolista de Osasuna se ha presentado oficialmente y está en condiciones de jugar y mientras el partido llega frente al Real Valladolid con un caldo de cultivo que veremos si afecta o no a los futbolistas blanquillos porque la afición blanquilla buena parte de la afición encabezada por la Federación de Peñas del Real Zaragoza ha organizado varias iniciativas en protesta por la situación deportiva y societaria de la entidad a las tres y cuartos es decir tres cuartos de hora antes de que arranque el partido concentración frente a la Romareda en la puerta de acceso al palco también se insta a los aficionados a que entren con diez minutos de retraso a la grada de la Romareda a las cuatro y diez y en el minuto treinta y dos del partido habrá una apañolada insisto para protestar por la gestión que viene realizando la actual propiedad del Real Zaragoza en los últimos años pues protesta antes del partido luego durante el encuentro ya veremos qué pasa y después como gana el Valladolid pues ya yo no quiero ni pensar qué es lo que va a ocurrir en ese campo de la Romareda un Valladolid que llega a segundo que tiene cuarenta y tres puntos que está a tres del líder que está también a la espera de que se confirme la marcha de Rubén Alcaraz al Cádiz pero que está el equipo de Pacheta Duro ante una gran oportunidad de coger el liderato de la segunda división que con lo irregular que empezó el Valladolid y con la de centros que metía y goles que no remataba también parece increíble que esté ahí arriba a estas alturas bueno en Valladolid me van a decir Duro eso es más que evidente pero fuera de Valladolid no hubo dos grandes crisis esta temporada el Valladolid además lejos de Pucela la primera fue en Burgos 3-0 en apenas voy a decir 20 pero yo creo que fueron menos minutos y la segunda un partido entre semana era Morevieta que pierde 4-1 el Real Valladolid en Lezama parecía o todo hacía indicar de la misma forma que el Almería iba a ascender como un tiro que el Valladolid se iba a quedar en mitad de tabla luchando por puestos de playoff bueno pues esto es una nueva demostración de lo que es la categoría y de lo que es esta segunda división el Valladolid que tiene muy buenas sensaciones que tiene muy buenos mimbres que tiene jugadores arriba muy importantes como el caso de Beisman o en el centro del campo está haciendo un temporadón el canario Roquemesa y bueno claro con buenos mimbres pues aquí está este el Real Valladolid luchando con Almería y también con la sociedad deportiva Ibar para mí uno de los grandes candidatos o quizá el gran candidato ascender a primera división de nuevo y tiene un técnico en el banquillo que ya sabe lo que es subir a primera porque Pacheta ya ha subido a la primera con el Elche última hora del equipo Pucelano que llega José Luis Rojía en el mejor momento de la temporada muy buenas Hola Oscar sin duda el Real Valladolid está ante esa oportunidad que hace escasas semanas parecía muy lejana pero que ahora mismo es real después de esa derrota del Almería en la cancha del Lugo y teniendo en cuenta que hay un Eibar Almería también este fin de semana el Real Valladolid ha ido restando puntos sobre todo a base de victorias cuatro consecutivas lleva ya el conjunto de Pacheta y va por la quinta esta vez ante el Zaragoza aunque no se fía el técnico del conjunto de Jim ex del Real Valladolid ni de la situación social que tiene ahora mismo el Zaragoza la buena noticia es que Pacheta tiene a disponibles a todos sus jugadores una vez que ha recuperado del COVID a El Yamique y también a Fresneda el chaval de la cantera que actuó por necesidad ya que Luis Pérez el titular habitual estaba con el COVID bueno ya vuelve Luis Pérez así que veremos seguramente una alineación de gala en la que podría entrar ya Morcillo ya como titular una vez que ha superado el periodo de adaptación y que ya demostró en el último partido que tiene ritmo suficiente como para estar a la altura de los demás la pareja ahora mismo de moda en el Real Valladolid Roque Meza y Álvaro Aguado en el centro del campo de las 23 jornadas han jugado 17 formando esa pareja y ahora mismo Aguado es la gran sorpresa de la temporada ha jugado todos los partidos de liga cuando este verano estaba en la rampa de salida así que el Real Valladolid afronta con todas las garantías este encuentro frente al Zaragoza intentando buscar acercarse cada vez más al liderato de la segunda división el sábado a las 4 de la tarde este Real Zaragoza Real Valladolid en la Romareda y tú imagínate duro que el Eibar gana la Almería se pone con los 2 con 46 gana el Valladolid a Zaragoza se pone los 3 con 46 los 3 claro la ilusión de Escorial que estuvieron ahí en la pecera que estuvieran todos con 46 el Valladolid líder de esta segunda división y que el Tenerife el Tenerife va con el Oviedo y gana y con 42 se queda a 4 puntos no solo de la segunda plaza sino del liderato el embudo ya en la leche es de perogrullo duro es que para ti todos son aspirantes al ascenso bueno es que es la pura realidad claro el Tenerife que sí que es verdad que últimamente ha pasado algún que otro bache bueno pues entra yo en la derrota de nuevo en el Derby Canario hay que decir que es que también está ahí y que si gana su partido de este fin de semana que es el primero de la jornada ante el Real Oviedo de nuevo en el Heliodoro de nuevo coge fuerza de nuevo se pone arriba pues que es que este equipo tiene lo mismo que el Valladolid miembros y argumentos todos los del mundo para estar arriba de nuevo es otro partidazo porque no solo si el Tenerife gana se mete a 4 del ascenso directo e incluso quizás del liderato es que a 4 puntos del playoff viene el Oviedo que quiere cazar al Girona así que va a ser otro de los grandes partidos de este fin de semana bueno incluso de antes del fin de semana porque como dice duro se juega el viernes a las 9 de la noche y es el que abre la jornada 24 cuando te gusta a ti hacer eso un programa clásico en play segunda de mirar la clasificación y ver a falta de 10 jornadas los equipos donde pueden estar donde demás claro pues este año lo haremos más adelante seguramente pero bueno en fin es que la zona de arriba está muy y más con estas rachas de última hora sobre todo de la Unión Deportiva de Almería pues está la cosa muy pero que muy comprimida y claro si se dan 3 resultados pues se puede meter el Girona por ejemplo y comprimirse un poco más es que lo decía Luis Aragonés hay que llegar a las 10 últimas jornadas con opciones de todo y a partir de ahí es cuando empieza la liga a partir de ahí cuando empiezas a jugar todo y el Tenerife Manol de Aguani estará en situación de jugarse absolutamente todo e iba a haber noticia porque Juan Soriano había tenido COVID parecía que era baja que iba a debutar Dani Hernández que hasta este año había sido el portero titular siempre del Club Deportivo Tenerife pero al final no se ha recuperado Juan Soriano y yo no sé si va a haber cambio en la portería Manol muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes Oscar problemas derivados de la COVID como prácticamente en todos los equipos de primera y segunda división y un examen exigente para el Club Deportivo Tenerife candidato aspirante al ascenso directo y que lleva tan solo una victoria en los últimos cinco partidos con lo cual toca reaccionar y apuntarse el primer triunfo del año del Centenario porque no pudo ser en el Asiago Derby contra la Unión Deportiva Las Palmas 0-1 tampoco en la visita a la Morevieta empate a uno en Lezama y ahora toca dar la mejor versión posible frente a un rival que ya demostró fieleza en el partido de la primera vuelta que se disputaba en agosto y que acababa con empate a cero en el Carlos Tartiere en el Tenerife mantienen el optimismo asegura Alexandre Corredera que no pueden perder la visión ni la perspectiva y que deben dar mérito dentro y fuera del equipo a lo que está logrando este Tenerife No hay que perder la visión de donde estamos ha costado mucho estar ahí es cierto que al final hemos estado muchas jornadas en posiciones de privilegio y obviamente todo el mundo se acostumbra a lo bueno nosotros también y somos los primeros que queremos seguir trabajando para estar ahí creo que estamos en una situación privilegiada y bueno pues hay que dar un paso adelante para ahora que todo empieza a costar aún mucho más pues mantenernos en esas posiciones y seguir dando pasos hacia adelante que es sumar tres puntos en el siguiente partido para empezar y un par de apuntes más el primero sigue jugando el Tenerife igual que la Unión Deportiva Las Palmas en inferioridad de condiciones con respecto a la mayoría de equipos de la categoría porque el gobierno de Canarias ha decretado una reducción del aforo del 50% así que siguiendo el criterio del derbi cuando no estrenó la camisa del Centenario por no estar de acuerdo con esa medida entendemos que tampoco lo hará este viernes el Club Deportivo Tenerife que seguirá dejando en el armario esa camiseta tan especial que está triunfando en la tienda pero que de momento no han lucido ningún partido oficial los futbolistas de Luis Miguel Ramis y en cuanto al mercado Andrés Martín el atacante del Rayo Vallecano es el preferido por Cordero para apuntalar el ataque y está a punto de salir con rumbo al Alcor con Emanuel Ape bueno pues el Tenerife con el 50% de gente en la grada como dice Emanuel pues hay inferioridad de gente que anima pero mientras sigan jugando 11 contra 11 mientras eso no cambie yo creo que las opciones son las mismas para todos y hay un nombre en particular que quiero comentar de la temporada del Club Deportivo Tenerife que seguramente llame la atención mucho sobre todo en Leganes porque quizá no es santo de la devoción de mucha gente Soriano el portero que tiene pasado en el Sevilla y también en el conjunto madrileño estuvo en el descenso a segunda división en Leganes la verdad que jugó poco 2-3 partidas el portero está haciendo una muy buena temporada y no solo eso sino que el entorno el siempre llamativo entorno del Club Deportivo Tenerife le considera una de las piezas claves de este conjunto tinerfeño así que me alegro por él y me alegro sobre todo porque al menos aquí en Madrid tenía una fama de aquella manera y bueno Soriano está demostrando que puede ser un portero muy válido para un equipo de arriba de la segunda división y veremos hasta donde llega este Club Deportivo Tenerife Ramis pues Juan Soriano que era una de las noticias del partido porque ha pasado el COVID parecía que iba a ser baja ya ha dado negativo ya está recuperado y ahora tendrá que ser Ramis el que decida si debuta Daniel Hernández o si sigue jugando Juan Soriano después de esa baja por enfermedad por cierto en el Oviedo también noticia de guardameta porque Tomeo Nadal no se ha entrenado en los últimos días parece que va a ser baja seguro el viernes ante el Tenerife así que el chaval del filial Berto Orreo va a estar en la convocatoria y será Femenías el hombre que defiende la portería del Oviedo en el Heliodoro Rodríguez López en una jornada que además de estos partidos tiene el Fuenaral de las Pamas el sábado a las 6 y cuarto el sábado a las 9 el Málaga Ibiza Burgos Leganés se juega el domingo a las 2 de la tarde domingo a las 4 el Sporting Amore Vieta el Girona Lugo el domingo a las 6 y cuarto también domingo a las 6 y cuarto el Huesca Ponferradina el Alcorcón Miranda se juega el domingo a las 9 de la noche y el lunes aparte de Salmería Ibarra a las 9 se juega también a la misma hora como lo decía Durantes en el Real Sociedad B Cartagena así viene esta jornada 24 vamos a recordar en puntos de Vivenger que es lo que pasó en la jornada 23 y en la jornada 21 que el partido aplazado ya se ha jugado bueno pues vamos duro primero con la jornada 21 que claro cuando abres Vivenger pues es la que te sale la primera porque se jugó ayer Salmería Lugo la verdad es que dijimos ya que en la jornada 21 el líder era Recre Balompié se ha jugado la jornada y el líder sigue siendo Recre Balompié he abierto yo la aplicación de Vivenger me sale ahí jornada 21 aplazada para que no me equivoque fíjate que me he asustado con mi puntuación 56 puntos no está mal del todo te habías crecido has dicho es que es de antes 56 puntos claro esto se habría jugado ya anteriormente tengo al Caín a Rubén Castro a Stoico nada esto es otra historia que ahora mismo yo no puedo ni recordar si no tiene ninguno de la Almería Lugo tengo a Chumi había puntuado con todos tengo a Chumi 6 pues 6 puntos más que ha sumado tiene el 50 ahora tiene el 56 como siempre me gusta hacer una recomendación en esta sección de Vivenger de la cuarta liga de play segunda voy a recomendar hoy a Cris Ramos y le voy a mirar la puntuación también ya que lo he mencionado en el programa y ya que ha marcado esta temporada pues en estas 22-23 jornadas 6 goles es un jugador muy interesante y además es un equipo muy interesante como el Lugo que siempre a la chita callando empieza muy abajo y oye termina sacando el asunto adelante otra temporada más pues mira Recre Balompié con 109 puntos se lleva la camiseta que quiera por haber ganado la jornada 21 y eso que tenía a Ramazzani en la delantera que marcó gol pero que se anuló luego el VAR si no hubiera sumado todavía más puntos pero vamos la camiseta la tenía asegurada así ningún problema para Recre Balompié y vamos a ver qué ha pasado en la jornada 23 23 claro ahora pasa aquí me viene la 24 la 25 tengo que ir a la 23 le pincha aquí esto va va no si va genial lo que me va a pasar he abierto la aplicación y pensaba que era digo madre mía 96 puntos he hecho no no ese es Valle 1 que ha sido el primero Valle 1 o sea que ha sido el 1 para que se vea Chumi para que se vea que lo hacemos en directo incluso he pensado yo que era mi puntuación digo madre mía que han dicho tú oye yo 96 te voy a decir yo también calla que Valle ha hecho 96 con 10 jugadores porque Aitor García le hizo un 0 bueno pues Andrés Fernández Tejero David Goldar Cifuentes Brugui del Mirandés Agus Medina que es un clásico en este Big Wenger Alex Baena Samu Saiz Beisman Sergio Castel con un 16 en bueno aquella goleada 6-2 a la grupación Deportiva del Corcón que hizo dos goles el madrileño y Aitor García bueno pues yo ya he pinchado en mi nombre para que me aparezcan los puntos y dice que en la jornada 23 yo hice 37 puntos y quedé en la posición 3950 o sea en mitad de tabla 41 hice yo pues mira me he ganado por 4 3243 estuve dos hombres en negativo dos efectivos Rubén Castro y Stoikov ambos con menos 2 Joe Marsa 10 que no ha jugado Gerard Valentín que no jugó claro es que Yuri tampoco jugó yo tengo todas rayitas claro como voy a competir así es imposible y claro y Stoikov menos 2 Altuve que desde la llegada de Sergio Pellicer ha perdido la titularidad en el Fuenlabrada está jugando el portero del Rayo Vallecano Miguel Morro bueno en fin hay que ir echar un vistazo al Big Wenger iba a hacer el chiste como dice Altuve digo si yo también le tuve bueno pues vamos a ver a quien es el líder de nuestra liga Big Wenger que no ha habido cambio sigue siendo JLRCLR2 o sea el de la N del New Team verde y amarilla 1731 puntos y le saca ya 75 a Moutin y 18 puntos por debajo viene Joe tuve pelo que está claro que no es duro porque duro no tuvo pelo duro lo tiene a él no se le ha caído se la ha cortado eso dice él pero son solo las puntas porque no veis que casco lleva y mira que esta mañana hemos estado mirando peluquerías pero es para otro asunto pues nada aparte hace frío no hemos cortado ese pelo ahora como he hecho yo esperad un poquito para el verano que es cuando hay que tenerlo fresquito mientras tanto ir haciendo onces para Big Wenger que cada semana damos una camiseta al ganador al que hace más puntos nunca somos duro y yo nosotros las compramos no tenemos más remedio pero a vosotros os puede tocar gratis así que seguir participando en la liga de Big Wenger gracias al Diario EAS y gracias a la cadena serie a Play Segunda y gracias a todos porque nos vamos jornada 24 que empieza el viernes a las 9 de la noche con el Tenerife Oviedo sábado a las 4 Zaragoza Valladolid sábado 6 y cuarto Fuenlabrada Las Palmas sábado a las 9 Málaga Ibiza para el domingo 2 de la tarde Burgos Leganés a las 4 el domingo Sportina Morevieta domingo 6 y cuarto dos partidos Girona Lugo y Huesca Ponferradina el domingo a las 9 Alcorcón Mirandés y para el lunes dos partidazos el Almería Ibar a las 9 de la noche y a la misma hora el Relato Cdabé Cartagena una pedazo de jornada que vamos a vivir y que vamos a disfrutar en el carrusel deportivo de la cadena SER y que vamos a contar y analizar aquí la próxima semana en Play Segunda Buen fin de semana Buenas semanas Hasta luego a todos Suscríbete a Play Segunda Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Disponible los jueves a las 8 de la tarde Cadena SER La radio de la tarde y en la app de Cadena SER y en la app de Cadena SER